Efectivamente, en esta ocasión, en su canal de todo fotografía, conoceremos un adaptador para utilizar modificadores de luz con montura Bowens en nuestros equipos Elinchrom. ¡Vamos a ello! Al desempaque, el adaptador que viene dentro de una bolsa de hule burbuja. Con este adaptador podremos utilizar modificadores de luz que cuenten con montura Bowens en nuestros equipos nuestros flashes Elinchrom. En la cara superior que observamos ahora, podremos colocar aquí nuestros modificadores de luz con montura Bowens. Si observamos, ahí están los tres accesos de dicha montura. Y en la cara inferior observamos la montura Elinchrom. En la cara lateral únicamente encontramos una pequeña perilla, la cual nos servirá para fijar o asegurar nuestro modificador de luz. Es importante resaltar su excelente calidad, ya que está fabricado en metal con muy buenos acabados. Tengo aquí un flash Elinchrom One, un flash de batería integrada, bastante compacto y profesional. Este flash cuenta con dos opciones de montura, el de Profoto y el de la misma marca Elinchrom. Aquí tenemos ya colocada la banda, esta banda negra que ven, es la montura Elinchrom. Aquí encontramos un pivote y del otro lado el segundo. Vamos a colocarle un reflector de la misma marca, Elinchrom. Obviamente, al ser la misma marca, únicamente presentamos, empezamos a colocar de esta manera, que entre y ha quedado, giramos un poco y ha quedado colocado. Definitivamente siempre será lo mejor utilizar cajas, difusores, modificadores en general de la misma marca de nuestro flash. Desafortunadamente, por cuestiones, en el caso de Elinchrom, pues por cuestiones económicos, ya que sus accesorios son bastante costosos y actualmente al día de hoy, un poco difíciles de encontrar, tenemos que buscar opciones a veces más económicas o que estén disponibles de manera inmediata. Para eso vamos a utilizar, ahora en México, la marca más común que se consigue por precio, ya que es económica, es Godox, que tiene montura Bowens y para eso vamos a utilizar este adaptador. Bueno, primero lo que vamos a hacer es tener nuestra caja o lo que vayamos a utilizar con montura Bowens. Aquí está, por ejemplo, el arillo de una caja rectangular de 30 por 120. Podemos observar que es la montura Bowens. Simplemente vamos a colocar, hagamos de cuenta que ya tenemos la caja armada o antes, también para que no sea tan estorboso, vamos a colocar el adaptador, el arillo adaptador al adaptador. Ahora, obviamente, colocamos, giramos y aseguramos con la perilla que ya vimos anteriormente. Ya a la segura de esta perilla ya no se va a salir, quedando de esta manera. Pueden observar, como queda, vamos a hacer unas tomas por dentro para que estén más, quede más. Ya colocado el arillo de la caja que tiene montura Bowens o de cualquier otro modificador al adaptador, ahora sí, vamos a colocar el adaptador a nuestro equipo Elinchron. Simplemente, nuevamente presentamos, vamos colocando, giramos y listo. Como pudimos darnos cuenta, este adaptador para utilizar modificadores de luz con montura Bowens en nuestros equipos Elinchron es una excelente opción de buena calidad. Sin embargo, como ya he sabido, lo mejor será siempre utilizar los modificadores de la misma marca de nuestros flashes. Aquí, en Todo Fotografía, tenemos este adaptador convertidor para entrega o envío inmediato a toda la República Mexicana. Y al mejor precio de todo México. Ya lo saben, pidan el suyo, envíenos un WhatsApp, los teléfonos al inicio y al final de cada video. Te lo enviamos ahorita mismo. Gracias por seguir aquí. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!